Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos nuevamente a su canal Famosos. Recuerda dar clic en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido actual y del entretenimiento que tenemos preparado especialmente para ti. Comencemos. Moni Vidente predijo embarazo de Camila Fernández, hija del potrillo. Aquí las pruebas. Este jueves 4 de febrero, Camila Fernández, hija del cantante Alejandro Fernández, confirmó su embarazo al publicar una fotografía en su perfil en Instagram, junto a su esposo anunciado que espera una bebé. En la red social, en donde cuenta con más de 324.000 seguidores, la también intérprete, terminó con los rumores y expresó su emoción por la llegada de una pequeña a la dinastía Fernández. Fue hace unos meses, en plena pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, cuando Camila Fernández celebró su boda, la cual fue duramente criticada debido a la emergencia sanitaria que azota al país. Moni Vidente lo predijo. En agosto de 2020, la pitonisa más certera del mundo del espectáculo, Moni Vidente aseguró que Camila Fernández estaba embarazada. Durante su colaboración en el programa Aquí Contigo, la Vidente detalló que esa fue la razón por la que la hija del potrillo celebró su boda de manera repentina. Ante la sorpresa de los conductores del matutino, Moni Vidente señaló que Alejandro Fernández se convertiría en el abuelo más cotizado del espectáculo en los próximos meses y así ocurrirá. Camila Fernández abre su corazón y revela por qué escondió su embarazo. A pocas horas de confirmar su embarazo, Camila Fernández tomó sus redes sociales para responder a los rumores y aclarar la razón por la que no confirmó su embarazo después de su boda con Francisco Barba. Este jueves, la pareja reveló en entrevista para la revista Hola, que será el próximo mes de abril cuando hagan abuelo de una niña al cantante Alejandro Fernández. Por medio de su cuenta de Instagram, la nieta de Vicente Fernández explicó que los primeros meses de su embarazo no fueron nada fáciles, por lo que prefirió guardar la noticia hasta que el peligro pasará. La vida nos da bendiciones por las que vale la pena luchar. Para mi hija y para mí, representó una lucha desde los primeros meses. No había podido compartirles la felicidad de mi embarazo porque pasé por meses muy complicados con mi nena. Camila confesó que fue un embarazo crítico y el porcentaje para lograr a su bebé era muy bajo. Sangrados y muchas complicaciones, fue lo que vivió la joven quien tuvo que estar en reposo absoluto por un largo tiempo. Finalmente, la hija del potrillo externó su felicidad ante su próxima maternidad y agradeció a su esposo Francisco Barba. Por fin ha llegado el día de poder compartir felizmente con ustedes esta noticia. Los amo y están siempre en mi corazón. Gracias por hacerme la mamá más feliz de este planeta Francisco Barba y gracias Meriquina por los globos. El mensaje estaba acompañado de una imagen donde se observaba el silla de ruedas, sin embargo, después de unos minutos en la red social, la joven decidió eliminar la publicación sin explicar los motivos de esta acción. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros, cuéntanos qué opinas en la caja de comentarios y no olvides compartir con tus amigos y darle like. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.